Hola amigos, ¿cómo están este día? Ojalá que están muy bien. Hoy es domingo y estaba pensando hacer algo un poquito diferente porque quiero platicar sobre Alfredo Larín, un youtuber, tiktoker de El Salvador porque el crecimiento de este muchacho es algo increíble. Ya su nombre está empezando a sonar mundialmente y le voy a enseñar por qué. Y también tal vez en este video aprenden un poquito de cómo crecer en YouTube porque hay tres formas de crecer en esta plataforma. Solo tienes que decidir cuál es la mejor opción para ti. Empecemos con esto. Pero antemano, gracias por tu like, gracias por suscribir. Aquí vamos. Si estás viendo en Facebook, también comparta el video y bueno, muestra al mundo a este youtuber que hace comedia, muestra videos con su familia, van al río a bañar con sus amigos. Son videos sencillos. Algunos como de niños parece, ¿verdad? Porque es un poquito ridículo algunos, pero es para niños. Pero la verdad es que a mí me gustan mucho sus videitos que él hace. Pero yo creo que Alfredo Larín es una persona muy inteligente porque él se dio cuenta de que había una mejor manera para que sus videos lleguen a más personas. Ahora, veamos su canal en YouTube primero. Él tiene 8.6 millones de suscriptores en YouTube. Y todo este crecimiento ha venido prácticamente en el último año. Ahora, él empezó su canal en el año 2017. Y bueno, aquí lo dice claro, El Salvador. Pero el crecimiento sí ha venido desde hace un año, año y medio. Y más cuando YouTube empezó con los shorts. Ahora, ¿qué son los shorts? Shorts son videos como TikTok que ahora tiene YouTube. Facebook también tiene videos que se llaman Reels que son como shorts o son como TikTok. Hay tres diferentes formatos en YouTube. Están los videos de largo, de formato largo, como los que subo yo, los que suben muchas personas que pueden durar 3 minutos, 4 minutos, 8 minutos. Bueno, incluso nos recomienda YouTube que el video sea de 8 minutos. Y si pensas en dinero, eso son los videos que pagan bien en YouTube. Después existen los shorts. Ahora, los shorts son videos verticales. Pueden durar 15 segundos, 30 segundos. Creo que el máximo es un minuto. Ahora, hasta febrero de este año, YouTube no pagaba por las vistas que recibía un video de shorts. Y shorts también tiene la ventaja que le puedes poner música de fondo de casi cualquier artista, solo que dividen el dinero entre el artista y tu persona. Pero sí, un minuto es lo máximo que puedes utilizar con un short. Ese mismo short, pues usted lo puede subir a TikTok y lo puede subir a los Facebook Reels. Y el siguiente son los en vivos. Y como podemos ver, Alfredo Larín, pues nunca ha hecho un en vivo, por lo menos en este canal. Tal vez él tenga otro canal, pero él no ha hecho ni un en vivo en este. Pero amigos, el canal de él, con 8.62 millones de sus lectores, realmente sorprende. Porque si nosotros solo entramos al canal directamente de Alfredo Larín, usted va a ver que las vistas no son tan buenas, solo denme chance, ¿ok? En lo que son los videos largos. Entonces, él en algún momento en su carrera, él decidió de que le iba a poner importancia a los shorts para ver si los videos que solo duran de 15 segundos a un minuto le vaya a funcionar y, Dios mío, que está en el cielo, él metió un gol con eso. Si nos vamos a shorts, usted puede ver 1.7 millones, 3.4 millones, 4.5 millones, 4.4 millones. Incluso, si nos vamos a los shorts populares, él tiene algunos que son 67 millones de vistas, 46 millones de vistas. ¡Wow! 44 millones, 42 millones. Es una cosa increíble. Ahora, no son videos que yo normalmente veía, porque yo creo que es para otro público. Pero vamos a chequear los números en Social Blade. Ahora, Social Blade tiene un ranking que le da a cada comunicador y el ranking que recibe Alfredo es A+, o sea, el mejor. No hay un mejor ranking que se le puede dar. Incluso, ellos tienen una lista de tops. Tienen a Alfredo Larín en el top 10 en el mundo, pero realmente solo es el ranking del sitio de web de Social Blade. Pero vamos a ver el ranking dentro de YouTube. Recuerden que hay millones de canales de YouTube, millones, solo partners, solo personas que son socios. Estamos hablando de 2 millones, algo así, para arriba. Canales en total creo que son 100 millones para arriba. Pero él está en el número 455 en suscriptores. Muy pocas personas han pasado las 10 millones de suscriptores en YouTube y él está a punto de pasarlos. En vistas, él está en número 800. Eso es un número inmensamente grande y es número 2 en el país de El Salvador. Ahora, si vemos estos números, y esto es algo que es tan difícil creer, pero es la verdad, todos los días él está recibiendo arriba de 40 mil suscriptores nuevos. Todos los días, Alfredo Larín, qué logro más increíble. Son 40 mil prácticamente todos los días. Por ejemplo, el viernes pasado, 50 mil suscriptores nuevos ese día. Pero aquí te da el promedio y son 40 mil suscriptores nuevos todos los días. 280 mil semanal nuevos que están suscribiéndose a su canal. Y definitivamente no son por los videos de formato largo porque esos números no están cambiando. Incluso tiene algunos que 95 mil todavía es bueno, pero no son por esos videos. Porque creo que maneja un promedio de 150 a 200 mil vistas por video. Pero los shorts, él ha encontrado oro con estos shorts. Cada uno son millones y millones, llegando hasta 80 y pico millones. Ahora veamos las vistas diarios. Amigos, él está recibiendo casi 41 millones de vistas todos los días en YouTube. Todos los días, 41 millones. Aquí podemos ver más o menos cuándo empezó a crecer y fue a partir, creo que como tipo agosto del año 2022. Usted puede ver cómo empezó a subir para arriba. Para esa fecha también con los sublitores. Entonces, él empezó casi el mismo mes, agosto de 2022. Y yo creo que fue cuando él empezó a hacer los shorts, los videos menos de un minuto. Ahora, lo bueno, porque mira aquí está para arriba. Lo bueno es que a partir de este mes de febrero, ya YouTube le va a empezar a pagar por las vistas que él reciba con los shorts de YouTube. Ahora, ¿cuánto va a pagar? Va a ser mucho menos que el formato largo. Entonces, claro, no hay comercial antes o después o en medio de un short o un TikTok. Entonces, parece que lo que van a hacer es que van a unir al final del mes toda la publicidad, todas las vistas. Y después, dependiendo cuántas veces te vieron el video, van a dividir ese dinero entre todos los que hacen shorts en YouTube, dependiendo cuántas vistas recibieron. Pero si él sigue con 40 millones diario, le va a ir muy bien a Alfredo Larín. Qué bueno por él. Ahora, vamos a ver su TikTok. TikTok, tampoco no le está yendo mal. 7.2 millones de seguidores en TikTok. Ya tiene más que 81 millones de likes en la plataforma. Creo que TikTok casi no paga bien, pero sin embargo, te ayuda mucho porque te hace popular. Mucha gente te empieza a conocer. Muchos de su TikTok tienen un millón, dos millones, cuatro millones. Y él es muy constante porque si vemos la cantidad de videos, por ejemplo, 1,532 videos él ha subido a su canal de YouTube. Y creo que tiene otro canal por ahí, pero este es el principal con 8.62 millones de seguidores. Ahora, vamos a ver rápidamente a Fernanfloo, porque aquí pueden ver a Fernanfloo que tiene 45 millones. Él es uno de los top YouTubers en el mundo, el número uno en El Salvador. Él se retiró hace un tiempo de YouTube a vez en cuando él sube un video. Por ejemplo, hace cinco meses él subió uno, seis o sí, casi 6.2 millones de vistas en ese video. Él solo sube videos de formato largo, nada de cortos. Pueden ver 23 minutos este video. Este otro que él subió hace nueve meses tiene 10 millones de vistas. Y después ya vamos con videos de hace un año, que solo son cuatro. Y después de hace dos años, que solo son cuatro. Parece que como cada tres meses él sube algún video. Él prácticamente se ha retirado de YouTube o por lo menos de este canal. Pero por cuenta, su gente sigue viendo los videos porque aunque él no sube, podemos ver que él tiene un promedio casi de un millón de vistas diarios. Ya puedes imaginar si él subiera videos. Y como todos son de formato largo, wow, amigos, una cantidad de dinero increíble que él ganaría. Pero él sigue ganando bastante porque un millón de vistas diarios. A mí me cuesta tres, cuatro meses. Creo yo conseguir esa cantidad o un mes. Pero la cosa es que le va muy bien a Fernanfloo, aunque él no sube videos. Pero te digo algo, Alfredo Larín, si él va con ese ritmo, un día él va a sobrepasar a Fernanfloo. Porque seamos sinceros, no toda esta gente quien está viendo los videos de Alfredo Larín son del Salvador. ¿Cómo te puedo decir? Bueno, mire el 25 de enero, 73 millones de vistas recibió Alfredo Larín. 73 millones en un día. ¿Usted cree que todos fueron salvadoreños? No, porque no hay 73 millones de salvadoreños en este mundo. Y no todos van a ver tampoco los videos de Alfredo Larín. Estas vistas están llegando de todos los países de habla hispano en el mundo. En el mundo. Entonces hay una gran posibilidad de que él un día va a sobrepasar a Fernanfloo. Y por la misma razón de que Fernanfloo pues se ha prácticamente retirado de YouTube. No sé la razón exactamente por qué se retiró. Como le digo, él sube un video cada tres, cuatro meses. Tal vez para avisarle a la gente que todavía está vivo y que él está pateando, como dicen. Pero sí, 73 millones. Mire, el 27 de enero, 86 millones de parte de Alfredo Larín en un solo día. Esto es algo sensacional. Pero que sepan que estamos hablando de videos cortos tipo TikTok. No estamos hablando de los videos largos que cuesta, aunque pagan 10, 20, 30, 50 veces más que un corto. Bueno, cuesta crecer, pero sin quitarle nada a Alfredo Larín. También no es fácil crecer con los videos cortos. Yo conozco personas que han tirado cienes de videos cortos y tal vez reciben mil, dos mil, tres mil visitas después de una semana, después de un mes o menos. Pero los videitos esos que hace Alfredo, pues la gente le ha agarrado cariño. Él está creciendo ahorita entre los 10 youtubers más rápidos en todo YouTube. Y yo creo que aunque él está en el número 800 en vistas y 455 en suscriptores. Yo creo que él va a sobrepasar a muchos youtubers si él sigue con este contenido. Él es un muchacho muy amable. Se nota en sus videos. Él graba todo de un cantón cerca de un río. Tiene muy bonitos amigos que van a pescar y cortan mangos y hacen ese tipo de contenido. Y la gente por cuenta le encanta. Y yo creo que es el modo de él. Por eso yo siempre he dicho que hay personas, amigos, que nacen con una estrella en la cabeza. Y él fue tan inteligente cuando él empezó este canal de YouTube. Como todos, él empezó con los videos largos y él sigue subiendo videos largos. Pero él vio esa oportunidad de esos TikToks, de esos shorts. Y aunque no pagaban un solo centavo, él dijo, ¿sabe qué? Voy a sacar estos videos de 30 segundos, de 15 segundos, de un minuto y lo voy a subir constantemente. Aunque no pague nada, pero lo voy a hacer. Y ahora ha llegado el momento que sí, están empezando a pagar para esas vistas. Y él creció de una manera que es una envidia, imagino, para muchos YouTubers. Y qué bueno por él. Otro YouTuber de El Salvador triunfando. Porque Fernanfloo es un fenómeno a nivel mundial. Y el siguiente que viene detrás de él es Alfredo Larín, que es el segundo más grande en El Salvador. Como le digo, no es videos que yo veo constantemente porque son chistosos, de esos ridículos chistosos. Yo no sé cómo es la palabra que se dice. Parece que es para hacer jóvenes y niños reír. Pero qué bueno por él. Porque él halló un nicho que le llega a millones de personas. Y eso es exactamente lo que tienes que hacer en YouTube. Si te encanta cocinar y usted graba videos de cocinar, pero no pegan. Bueno amigos, es tiempo cambiar y ver qué otras cosas puedes hacer. Porque lo que usted quiere es que la gente quiera ver tu contenido como un restaurante, que servís comida. Bueno, si cierta menú no te funciona, tenés que cambiar el menú. Pues lo que sirve Larín, la gente quiere ver. Alfredo Larín, la gente quiere ver. Y él está triunfando grandemente. Realmente ahorita, pues él tiene, vamos a ver, vistas en total. Solo para terminar, creo que él anda por 6.7 billones de vistas. No millones, billones de vistas. Y creo que tiene otro canal con un par de billones de vistas más. Wow. Prácticamente la cantidad de gente que existe en esta tierra. Increíble lo que está haciendo Alfredo Larín. Felicidades por él y que siga adelante. Y amigos, muchos de sus videos lo graba con el celular. Con el celular. Entonces ya saben, no tienes que tener el gran equipo. Solo tienes que tener imaginación y esa creatividad para grabar videos. Aunque sea tirándose a un río. Si eso es lo que la gente quiere ver. Bueno, grábelo. Porque puede cambiar tu vida. Porque yo estoy seguro que TikTok y YouTube, más YouTube en cuestión económico, ha cambiado la vida de Alfredo Larín y toda su familia. Bendiciones. Bye, bye.